¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quéarian crees premios tenemos? Pulsamos pisarnos del presidente. ¡Como sol! ¡El Infertilентado por LADGRACLA! ¡Qué peces! ¡Qué pasa con un tengo mindset. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Quién? ¡Ah, P.A.R.G.! Confío, no salabry! ¡No, no, no! No tengo another there one! ¡Gadernos! ¡Bate este de aquí el nuevo! ¡Arganda, galeey! Ah, dios mío, se ponen cada vez más rudas estas gemas. Oh, Tiny Arena. Oh, qué maldita caja. Ah, qué maldita caja. Ah, qué maldita caja. Oh, qué maldita caja. Ay, oh... Qué maldita caja. Qué maldita caja. Qué maldita caja. Ha ha ha, no, no! Oh no. No, 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 no! El, 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 no me pasa nada. No hay un rayo. Hay que te cortes en el caso. Ah, va al caso de la cara. No de la cara, va a llevar ella. Oh, va a bajar-la, va a bajar. Hay que iría cerca de la cara. Y no, no... El. Esta bien. La violencia. La violencia. ¡Que me haré! ¡Vamos a romar! ¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ese porta está bien cerca! ¡Ja, ja! ¡Espiado! ¡Oh Dios mío! ¡No manches! Sí, en serio, ya se están poniendo más y más y más rudos ¡Wow! ¡Oh Dios mío! ¡Sí! Estoy usando fraps ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡沒事! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Me voy a dejar de irlic�� elastame ¡ộcachten! ¡Oh, no, no! ¡Tip, jean! ¡No, no, no! Se están poniendo más frutos, no puedo hacerlo por aquí. Vamos a jugar, estoy bien concentrado. Ah, maldita el Jhin. Ah, no fui yo, un Jhin quien tiró. Ah, se están ahí. Ah, fuck, wow. Me volví a caer, rayos. Tómala. 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 Tómala, si. Tómala, no puedo volar consigo. Wow. Tómala un poquito de agua. Uy, no manches, acabo de cruzar la cara feliz. Sí, sí, sí. No. No, no podía hacerlo. Quería tirarle. Ah, 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 ah. Boom. Fuck. Vamos, yo casi No manches 3 de 4, ¿cuál será la última? Que está bien ruda Oh, la sensación de la sensación Perfecto Oh, fuck Ah no, fuck, 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 fuck. Eso. De esa lado. Luego se cayó alguien. Uy, que si me toca, maldito Oh, maldita, tiene un cuburro atrás de mí Ah no, hay ese奏角 looked atrap Sobat ¡Ah! Ah, mira cómo haces a nitro... ¡Oh, oh, oh! ¡Marchen! Vienen la bracita y mi... ¡Toma los ojos! jajaja ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bien, la última vuelta. ¿Cómo me brinquees? ¡No, no! A lo mejor dicen... ¡Juega bien mejor! Pero... Lo que pasa es que yo ya tengo práctica. Además con el práctico, ¿no? Y pues... Ya me sé ciertos puntos en donde pasan... los enemigos. Por eso es que ya sé en donde dejar los objetos para que les sufran. ¡Ja! ¡Oh! ¡Ahí que estaban! ¡No, no, no, no! ¡Ya vamos aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Bueno! Eso sería todo por ahora. Ya que ya conseguí la gema... amarilla. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Uh, ah, entonces! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Aaah! ¡Ah!